El Instituto Costarricense del Café tiene 4.000 kilos de semilla o batá, que es una variedad desarrollada para resistir el devastador hongo de la roya a través de un programa nacional de renovación. El director regional de la institución indicó que se mantuvo el mismo precio para ayudar a los productores. En algún momento se exigió, se pidió muchísima semilla, se produjo, en ese momento hay cerca de 4.000 kilos de semilla que no se han podido colocar y es prácticamente lo mismo, al haber una disminución en el precio, el agricultor no está tan anuente a sembrar o a renovar y entonces se tiene ese material disponible. El precio era de 3.500 colones que se había manejado igual al año anterior y aún así el agricultor no lo ha accesado, no ha accesado esa semilla que es de buena calidad. Por eso hace un llamado a los caficultores para que lo encarguen y hagan el proceso de siembra. Es a nivel nacional, son esas 4 toneladas, 4.000 kilos, disponibles para cualquier región del país. Aquí lo que estamos haciendo es que el agricultor llega, nos encarga la semilla y la mandamos a traer. Es ágil el proceso y se tiene que ir a la regional rápido. Sin embargo, no ha habido esa disponibilidad del agricultor para llegar a comprar la semilla. Esa semilla es tolerante a la arroya, un hongo que en los últimos años afectó significativamente la zona. Es tolerante, no podemos hablar de resistente en ese material, es tolerante. Y sí, acordémonos que un cafetal va a durar 3 años para estar teniendo una cosecha. Desde el momento en que se tira para hacer los semilleros o las regueras, a que el agricultor empiece a obtener la primera producción significativa, van a ser 2 años y medio, 3 años. Entonces, es un tiempo valiosísimo que se pierde. El problema ahorita, como volvemos al asunto de precios, en ese momento la gente no quiere invertir porque el precio no los estimula a sembrar. En esos momentos donde hay más crisis en el sector es donde se deberían renovar los cafetales, afirma Mesén. No es solamente a nivel de Costa Rica, sino que va más allá de nuestras fronteras. Entonces, si nosotros que tenemos un café de muy buena calidad, que nos dan un diferencial de precios y estamos pasándola tan recortado, tan difícil, imagínense cómo están en el resto de países, a que no tienen ese diferencial de dinero. Entonces, ojalá pudiéramos hacer esa conciencia, tratar de asistir al cafetal lo mejor que se pueda y ojalá esperar una muy buena cosecha en años futuros y poder aprovechar precios que verdaderamente nos vayan a sacar de la situación económica en que está inmerso la gran cantidad de productores de nuestro cantón. Precisamente en la finca La Palmira, que pertenece a la Universidad Nacional en La Bonita, pero que por medio de un convenio en el Instituto Cossarricense del Café se siembra y se recolecta el grano de esa variedad. En promedio por cosecha se recolecta en entre 30 y 35 fanegas. La fruta es llevada al beneficio experimental ubicado en San Pedro de Barba de Heredia. En este lugar se da todo un proceso para posteriormente vender la semilla al productor en diferentes lugares. En el Icafe consideran importante contar con este tipo de semillas contra la arroya, que por cierto se expandió rápidamente por América Central y el sur de México desde la cosecha 2012-2013.